Bueno, una familia de El Monte se encuentra desesperada porque el papá desapareció hace más de una semana. La señora y los hijos piden ayuda del público para encontrar su ser querido, quien salió de casa y nunca regresó. Vamos con Víctor Cordero, quien habló con la familia. Víctor, ¿qué fue lo que te dijo? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro frente al departamento de policía de la ciudad de El Monte. Aquí pude confirmar con los detectives que en efecto están buscando desde el lunes pasado a un hombre que ha sido reportado como desaparecido. Su nombre es Ricardo Castillo, tiene 33 años de edad. Su familia se encuentra destrozada viendo fotografías con la esperanza de que regrese. La noche del domingo pasado salió de casa y nunca volvió. Él tenía poquita depresión, pero ese día se miraba nervioso, ansioso, con depresión, estaba alucinando. Miraba y decía cosas que no estaban aquí y eso en 15 años jamás lo había hecho. Según la familia, Ricardo tomó las llaves de su camioneta misma que ya fue ubicada por la policía y se fue. Dijo que iba a un mandado y hasta ahora no ha regresado. En 15 años nunca ha faltado una noche a su casa, nunca ha faltado un día al trabajo, es muy responsable, nunca dejaré a sus hijos. No sé qué pasó, no sé dónde está. Los hijos de Ricardo Castillo estuvieron en la entrevista y con permiso de su mami, mandaron un mensaje a su papá. La señora Castillo dice que su esposo no tomaba y que no tenía historial de violencia ni de consumo de drogas. Que vuelva, que los niños lo necesitan, que es tu casa, que yo estoy muy preocupada por él, los niños. No sé, no sé por qué lo hizo, solo quiero que regrese. Erika Castillo dice que ya hacen trámites para traer a los padres de su esposo que están en Michoacán, mismos que viven mortificados por la desaparición de su hijo. La señora Castillo admite que las cosas no iban muy bien en su matrimonio, pero dice que su esposo no es el tipo de persona que simplemente se va y abandona a los hijos. Si usted lo ha visto, debe de llamar de inmediato a la policía. Es el reporte que tengo desde la ciudad de El Monte. Soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.